Un año más en la presencia en esta época tan importante para toda la región. Sí, la idea nuestra es presentar los nuevos materiales, posicionar nuestra marca, que la gente sepa que en San Justo hay una marmolería, que ya estamos en el rubro que viene de la época de mi abuelo, que continuó mi viejo y yo también, y más de 40 años trabajando en mármol. Y bueno, hoy también con los materiales nuevos, artificiales, hechos por el hombre, que ustedes pueden observar, que también nos vamos ayornando a las nuevas cosas que vienen ahora. Aquí se hacen las consultas correspondientes, después se sigue, ¿cómo están trabajando ustedes en su casa central sobre calle Independencia? Sí, la gente puede venir a consultar, le pasamos un presupuesto, pueden ver los materiales, se los podemos pasar acá, después pueden acercarse al negocio nuestro en calle Independencia y hablar más detalladamente, pueden venir con un planito. De las dos maneras, tanto acá como allá, le podemos pasar el presupuesto final, si quieren tenemos todo para hacerlo acá, y pueden venir, tocar los materiales, ver, tenemos nuestro televisor que pueden ver imágenes de nuestros trabajos y demás, y también charlar de las distintas opciones que tenemos. Bueno, y siempre tratando de crecer, veníamos promocionando también placas anti-humedad que habían incorporado. Sí, también no la trajimos en este caso, pero incorporamos placas anti-humedad, ya hace varios años, hace más de 10 años, con la colocación incluida, variedad de modelos y demás para la pared, para tapar la humedad esa que a la gente no le gusta, también la tenemos en nuestro local. Paulino, bueno, para consultar en los tiempos que corren, que son difíciles también, si están trabajando con todos los medios de pago, seguramente acuerdan con ustedes cuando toman un trabajo. Sí, sí, seguimos trabajando en cuanto a los pagos de la misma manera, más allá de la situación, con todas las tarjetas de crédito, de débito, las tarjetas de acá de las mutuales, de diferentes mutuales de San Justo, con cheques, transferencias. Normalmente nosotros trabajamos con una entrega del 60% a la hora de confirmar el presupuesto, y el resto cuando, a los 30 días o con post-entrega, pues nosotros instalamos todos nuestros productos, todas nuestras mesadas en San Justo, en toda la región, tenemos vehículos propios, llevamos todo, dejamos todo listo para que haga la conexión el plomero. Así que bueno, eso es un buen beneficio, porque nosotros trasladamos el producto, es un producto de traslado que se puede romper, es frágil, así que nosotros nos encargamos de todo eso.